Son parte de esa campaña que usted ha dicho existe desde las instituciones de Estados Unidos en su contra y más aún las mentiras de Genaro García Luna en su carta, ¿también formarían parte de todo esto? Sí, sí, hay una interrelación, porque antes no pedían permiso para nada. Llegaron al extremo de que formaron en Estados Unidos elementos de la marina para que aplicaran la política del gobierno de Estados Unidos en México en materia de seguridad. Desde la Embajada de Estados Unidos daban instrucciones para que actuaran las Fuerzas Armadas de México. Entonces, es de dominio público, porque existen las pruebas. Ayer, nada más que se olvidan las cosas, pero al señor García Luna en la Embajada de Estados Unidos le hicieron un reconocimiento y la DEA lo consideraba un policía ejemplar. Entonces, nosotros, porque el presidente Trump y el presidente Biden estuvieron de acuerdo, revisamos el protocolo de cooperación en esta materia y se respetó, pero a los que estaban acostumbrados a entrar y salir del país y a actuar sin apego a la legalidad. Acuérdense de que hubo un operativo que se llamó Rápido y Furioso, en donde introdujeron armas de contrabando, pero hubo un acuerdo de gobiernos y fue un operativo para que esas armas llegaran a manos de la delincuencia. Es hasta increíble la estrategia, porque se suponía que de esa manera iban a detener a los delincuentes, porque las armas traían señuelos, traían chips, localizadores y que de esa manera cuando llegaran las armas, ellos iban a saber dónde estaban los delincuentes. ¿Qué sucedió? Pues sí llegaron las armas a la delincuencia, nada más que ya sin los chips, porque estaba completamente… Esto fue cuando Felipe Calderón y García Luna, entonces todos estos sensores se los quitaron y utilizaron las armas para actividades ilícitas y perdieron la vida no sólo mexicanos, los estadounidenses. Se abrió una investigación y, como se trataba de un asunto entre gobiernos, le dieron carpetazo. Cho pues sí llegaron a cons CC, y que están prácticamente a las armas muy bien gracias a mantener sí zaten.